Falta de menos de 4 minutos, segundo, tercero, 3-2 para Joan y Eusebio. Falta de menos de 4 minutos, segundo, tercero, 3-2 para Joan y Eusebio. Falta de menos de 4 minutos, tercero, 3-2 para Joan y Eusebio. Falta de menos de 4 minutos, tercero, 3-2 para Joan y Eusebio. Un minuto. Un minuto. ¡Suscríbete! ¡Venga, observio, que llegas, cariño! Tres iguales. Este tacto vale la final. Le echaba, le echaba, le echaba arriba, Joan. Ahora no tocaba arriba, eh, miradlo, ¿verdad? Posible último tanto. Vamos a escoger la bala, la bala. Un poquito, ponía la pala. ¿Ven? No, no se va a dejar. Con que de mano se va a vacanudia. No, no se va a dejar en la parte. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!